A finales del siglo pasado, en la productora audiovisual que teníamos en Gijón, nos iba bien, hacíamos muchas cosas muy interesantes, colaboramos con el Festival de Cine de Gijón, hacíamos spots, videoclips, etc. Y nos iba tan bien que decidimos comprar equipo, con la mala fortuna de que a las pocas semanas el equipo analógico que habíamos comprado no valía para nada porque toda la tecnología se cambió a digital. Tuvimos que cerrar y yo me convertí en un vagabundo digital. Me reciclé en el diseño web, en informática, en programación, etc. Incluso ayudé en la transformación digital de empresas hasta que fundé Transreal 360. La idea que yo os quiero transmitir hoy es cómo la realidad virtual nos va a permitir trascender de simios a cíborgs y nos va a otorgar superpoderes para ser superhéroes y hacer del mundo un lugar mejor. Dice Desmond Morris, el antropólogo, que somos simios desnudos, primates sin pelo o con pelo repartido de forma heterodoxa. Y la realidad virtual es una tecnología que nos va a permitir convertirnos en cíborgs poco a poco cuando se vaya incorporando en nuestros cuerpos. El primer superpoder del que quiero hablar es el de la telepatía. Son tres T's, telepatía, teletransporte y los viajes en el tiempo. Para hablar de la telepatía tengo que recordar la película 2001, que para mí es la mejor película de la historia del cine, en la que también se habla de simios, por cierto, al principio. Y el director de los efectos especiales de esa película, Douglas Trumbull, en 1983 dirige Brainstorm o proyecto Brainstorm en español y su lema era el siguiente. Imagine una máquina que graba sentimientos, emociones y hasta sus esperanzas y sueños y piense que puede transferir estas experiencias de una mente a otra. Esto es telepatía. Para mí la telepatía es la máxima expresión de empatía. Es la empatía en grado supremo, ponerte en la mente de otra persona, ocupar su lugar. Esta película va de exactamente eso. Y gracias a la telepatía y al poder de la realidad virtual para hacer un mundo mejor, Alejandro González Iñárritu ha ganado un Oscar con su experiencia carne y arena, en la que nos pone en la piel de un migrante mexicano atravesando la frontera de los Estados Unidos. Y quizá si Trump viviera esta experiencia podría cambiar su política hacia un mundo mejor. Pero también podemos con el poder de la telepatía, con el superpoder de la telepatía, meternos dentro del cerebro de un genio como es Dalí. Y quizá si a esta experiencia se la ponemos a un niño o a una niña, ese niño o esa niña quiera ser un artista, pintor, un escultor. Hablaba antes, voy a hacer un pequeño inciso, hablaba hace unos días con un amigo que me decía que si no, el tema de la realidad virtual está muy bien, pero es que nadie tiene gafas en casa. Claro, nadie tiene gafas en casa porque no hay contenidos para el gran público. No ha pasado como con los discos o los CDs o con los VHS, es que simplemente fue cambiar el formato. Con la realidad virtual, de momento, aunque ya hay aplicaciones para muchas cosas, no hay contenidos para el gran público. Desde mi pequeño punto de vista con mi productora, hemos producido Ánima, una demo que lleva cosechados seis premios y con la que queremos romper un poco ese círculo vicioso en el que las grandes empresas no invierten porque nadie tiene gafas en casa y nadie se compra gafas porque no tienen contenidos que tendrían que pagar esas empresas. Bueno, ahí está. Pero además la telepatía, el superpoder de la telepatía puede cambiar la realidad. En 2016 me contacta Change.org porque estaban desarrollando una iniciativa para cambiar el protocolo de acoso escolar en las escuelas a través de la colaboración con una radio online. Hicimos un vídeo en el que una niña se veía acosada por sus compañeros, un vídeo 360, una experiencia 360 y ese vídeo tuvo más de un cuarto de millón de visitas en YouTube. No se puede ver ahora por temas de derechos de imagen, pero fue así y consiguió cambiar la ley. Este es el ministro de Educación recogiendo 212.000 firmas y se cambió la ley para que en todo el sistema educativo hubiera un protocolo anti-bullying. Es decir, la realidad virtual cambió la realidad real a mejor. Eso es un poco la idea. El poder de la telepatía de la realidad virtual cambió la realidad real. En el siguiente bloque les quiero mostrar los efectos que tiene la realidad virtual sobre un homo sapiens cuando se le pone por primera vez. Aquí tienen al sujeto en un estado de tensión. Guardamos cierto parecido. Y esto fue lo que en 2014 me pasó a mí. Me pusieron unas óculos de K1, las primeras gafas de realidad virtual. Y esa expresión que tengo en mi cara es la que se conoce como efecto wow. Es un efecto de sorpresa en cuanto a la inmersión. Y fíjense que en esa época, en el 2014, lo que yo estaba viendo era algo parecido a esto. Era algo súper cutre, o sea, muy pixelado, con muy poco detalle, pero aún así conseguí engañar a mi cerebro gracias al poder de la inmersión en la realidad virtual. Conseguía teletransportarme ese segundo superpoder. Esta era una resolución que apenas llegaba al Full HD, pero ya hay gafas como estas de la escandinava compañía Vario que son capaces de reproducir la realidad a la misma resolución que el ojo humano. Es decir, un contenido preparado bien para estas gafas sería indistinguible de la realidad. Evidentemente es un aparato, todavía es un poco aparatoso, pero nos va a permitir convertirnos en cyborgs porque va a evolucionar de estas gafas a estas como las que llevo yo. Luego serán lentillas, luego serán implantes, quizá luego será en nuestro propio código genético. Se veremos cyborgs. Entonces, gracias al poder de teletransporte, yo puedo, por ejemplo, sin moverme de casa, ir al Everest sin aguantar colas, sin tener frío, puedo, por ejemplo, bucear con tiburones, sin necesidad de dar clases de buceo, y puede que una persona que pueda sometida a estas experiencias puede desarrollar el gusto por los deportes, por ejemplo, de riesgo, o el alpinismo. En el último bloque, ya voy terminando, les quiero hablar de... Ah, perdón, se me olvidaba. También podemos disfrutar de la densifoxicación a través de la realidad virtual utilizando el teletransporte y hablado de la experiencia que mencionábamos antes de Mondoñedo Valley, que ha ganado un premio internacional y que podemos disfrutar luego cuando acabe esta charla. Con esto acabo el bloque del teletransporte y termino con el último superpoder, que es el de viajar en el tiempo. Hay una serie que la televisión pública ha apostado por ella, que se llama El Ministerio del Tiempo, y que afortunadamente va a tener cuarta temporada. Y en esta serie hay dos experiencias de realidad virtual que nos permiten involucrarnos con la serie. Si creamos buenas experiencias de realidad virtual en cuanto a viajes en el tiempo, podemos, por ejemplo, viajar a la antigua Roma, y si le ponemos a un niño o a una niña esta experiencia, puede que de mayor quiera ser historiador. O también hablábamos de que en el 2050 podamos viajar ya a Marte y si le ponemos esto a un niño o a una niña, quiera ser astrofísico. La idea con la que quiero concluir es que la realidad virtual puede ser usada para tener superpoderes que pueden ayudar a mejorar el mundo. Muchas gracias. Gracias.